Por sentar o no doy Nada de lo que soy Mi latir o más mínimo Ahora no Visto en el aire Visto cuando yo sé Visto en el sol En esta primavera anticipada que aumenta así Lo bueno dentro de mi alma no sé Lo bueno dentro de mi alma no sé Lo bueno dentro de mi alma no sé Me interropleo mi alma y con raíz Yo estoy muy feliz, yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz, yo estoy muy feliz Yo estoy feliz, yo estoy feliz Más estafísta, fue muy feliz Es esta primavera Y que me gusta ser Me gusta ser Si me hace poder vivir, oh, 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 oh Eres mi arriesga de mi amanece Oh, 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 oh Retuévate, ven esto lo que puedes hacer Flores, mosaico de calores Y errores, cicatrizando Mejor en mí Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ya que vaya a cantar Levanta Levanta Te siento mi levanta